Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Siendo las 11.45 damos inicio a la sesión ordinaria número 6 del día 14 de abril de 2016, pasando por Secretaría para el inicio de la sesión. Ayala, presente. Veroisa, presente. Kribani, ausente con aviso. González, presente. Julián, presente. López, ausente con aviso. Luna. Muñoz, presente. Torres, presente. Villegas, presente. Sartico, presente. Punto 1, consideración de actas anteriores. Acta 1730 barra 16 de fecha 31 de marzo del 2016, sesión ordinaria número 4. A consideración. A aprobado. A aprobado. Acta 1731 barra 16 de fecha 4 de abril del 2016, audiencia pública. A consideración. A aprobado. Acta 1732 barra 16 de fecha 7 de abril del 2016, sesión ordinaria número 5. A consideración. A consideración. A aprobado. Utilización del artículo 68. No hay nadie. Pasamos al punto 2, varios. Nota 341 barra 16 del DEM a fin de dar respuesta a la nota 2984 barra 16, mediante la cual concejales Veroízo Osvaldo y Luna Paola, solicita intervención de políticas sociales ante las situaciones de la señora Dominga Baigorria. A consideración. A consideración. A consideración. Pase a su asociación social. A aprobado. A aprobado. Nota número 343 barra 16. Bloque del Movimiento Popular Neuquino, solicita cede de tratamiento en la sesión ordinaria del día 14 de abril, proyecto de declaración Martínez Celuz sobre la conmemoración de su muerte. A cultura. Tiene la palabra el consejero Veroízo. Gracias, señor presidente. Solicito la reserva en presidencia. A consideración. A aprobado. A aprobado. Nota 346 barra 16, División Bomberos Zapala, informe sobre campaña de prevención de incendios 2016, que se realizará a partir del 9 de mayo del año en curso. Bueno, una vez definido el tema en el cuarto intermedio, se dispuso el pase a la Comisión de Acción Social. A consideración. A aprobado. A aprobado. Señor presidente, omití leer la nota 345 barra 16, en el orden. Señora Verónica Almirarrán, solicita estudio pormenorizado del expediente 258, letra A, 1972, Solar 8, Manzana 24, al efecto de lograr escritura del inmueble. Esto sería el pase a la Comisión de Obras Públicas. A consideración. A aprobado. A aprobado. Nota 347 barra 16, Bloque Frente Grande y el Frente y la Participación Neuquina, elegan proyecto de ordenanza sobre modificación del artículo 58, la ordenanza 59 barra 92. A consideración del pase a gobiernos ilegales. A aprobado. Nota 348 barra 16, Bloque el Frente y la Participación Neuquina, elegan proyecto de ordenanza en relación a la disminución del uso de bolsas plásticas. También a gobiernos ilegales, entonces, a consideración del pase a gobiernos ilegales. A aprobado. A aprobado. Nota 349 barra 16, Bloque Frente Grande y el Frente y la Participación Neuquina y el Partido Justicialista, elegan proyecto de resolución para financiar el proyecto campaña local de prevención y sensibilización sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Tiene la palabra el concejal Torres. Sí, si me permite. Estuvimos participando con distintos concejales de la red municipal, en la que participan distintas instituciones, en la comisión de adicciones, y surgió ahí, en el abordaje de la problemática, la dificultad que tienen para llevar adelante un proyecto que fue ganador de un concurso y orientado a la prevención y el tratamiento del consumo problemático y adicciones en la ciudad, especialmente que impacta en los jóvenes. Un trabajo muy bien fundado y a través de un proyecto de investigación que hizo el equipo de adicciones del hospital. Se quedaron cortos con el financiamiento, le falta un aporte para hacer la contratación de gente que esté más especializada en el tema de la difusión, y en ese sentido es el proyecto, un proyecto de resolución, es que si los concejales en la comisión que corresponda lo ven viable, propone que destienemos parte de los recursos del Consejo de Liberantes de la partida 5.100, que tiene que ver con donaciones a organizaciones no gubernamentales, hacer un aporte desde ahí para complementar los recursos que necesitan. Así que entiendo que como tiene que ver con el presupuesto del Consejo de Liberantes, me parece que a pesar de que está orientado a la prevención y tratamiento y al impacto que tienen las adicciones en la ciudad, parece razonable que lo analicemos en la Comisión de Hacienda, porque está referido a una partida, quizás en conjunto con la Comisión de Acción Social, que fue la que inicialmente abordó la temática. Así que si están de acuerdo, les acerco a los compañeros de los otros bloques, es un proyecto de resolución que tiene los fundamentos a los que traté de referirme brevemente, que tiene que ver con un proyecto social que le falta financiamiento. Así que propondría que pase la Comisión de Hacienda Hacienda y Políticas Sociales y que lo tratemos en conjunto. Bueno, consideración entonces de la propuesta de la Consejera. Sí, aprobado. Aprobado. Señor Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el Consejero Ayala. No, con respecto a la nota 348, en vez de disminución tendría que ser prohibición. ¿Sí? La nota anterior a la que estábamos tratando ahora, la 348 barra de 6. Hay un error en la nota. Y en vez de disminución, sí, tendría que ser prohibición. ¿Pero el error es de ustedes o de la transcripción? De la transcripción. De la prohibición de las bolsas plásticas. Dice, en relación a la disminución del uso de la transcripción. Está bien. Bueno, se corregió. Lo corregimos como decía. Eso fue a... Legal. Legal. Acción social. Acción social. Y así. Nota 350 barra 16. Ciudadanos y militantes del Frente Cambiemos. Sobre expresiones de la concejal Betty López. ¿Nota cuánto? 350 barra 16. Pase. ¿De quién es la nota? Si me permite. Del Frente Cambiemos. A consideración, tiene la palabra el concejal Luna. Muchas gracias, señor presidente. ¿Podrían darle lectura a la nota? Por favor. Gracias. Zapala, 14 de abril 2016. Referentes a su expresión y concejal Elizabeth y López. Al señor presidente, arquitecto Atilo Zapico, consejo del liberante Zapala. En nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y por su intermedio al cuerpo que preside, y con motivo de solicitarle, se pronuncie sobre los dichos de la edil Elizabeth y López, frente a la participación neuquina, difundido por Radio Nacional Zapala, zapalanoticias.com.ar, y zapalalmundo.com.ar, por lo que llama a los ciudadanos a derrocar al gobierno del presidente Mauricio Macri. Esas delenables expresiones contradicen el mandato popular que le fue otorgado a la concejal, desconociendo flagrantemente la vigencia del Estado de Derecho consagrado en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia del Neuquén y la Carta Orgánica de la Ciudad de Zapala. En nuestro rol de ciudadanos y militantes del Frente Cambiemos, aprovechamos la ocasión para solicitar a la edil, ratifique o rectifique en la próxima sesión del cuerpo su expresión. Sin más, nos despedimos de usted muy atentamente. Bueno, y ahí firmante militante. Señor Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Ayala. Bueno, yo quería referirme como presidente del bloque del Frente y la Participación de Euquina, respecto de lo sucedido con la concejal Betty López. Primero decir que, por supuesto, ninguno de nosotros está de acuerdo con lo... A ver, ahí usa la palabra derrocar, ¿no? Con el derrocamiento de un presidente elegido constitucionalmente y está a través del voto popular. Nuestras fuerzas políticas son respetuosas del voto popular. Por supuesto que no vuelvo a retirar, no estoy de acuerdo. Como tampoco estuvimos de acuerdo durante estos 12 años, cuando de igual o peor forma se referían a los gobiernos que terminaron el 10 de diciembre. Y no escuché a ningún referente de la ciudad de Zapala, opositor, salir a aclarar esos dichos. Vuelvo a retirar, a reiterar, no estamos de acuerdo con lo expresado por la concejal, pero así mismo estoy seguro que no fue con esa intención. La concejal en este momento no está presente porque está muy mal anímicamente. Y yo lamento profundamente que un sector, un partido político, no previse la salud de las personas, hablando de una persona mayor. Betty se retiró hoy en un muy mal estado. Ella aclaró lo que quiso decir en el día de ayer. Yo lamento, aparentemente no han leído lo que la concejal dijo después de los dichos que salieron a la luz en los medios y en las redes sociales. La concejal aclaró que no fue con esa intención la cual fue publicada en los medios. Y si bien es verdad que está expresado en un video lo que ella dijo, yo estoy seguro que no fue con esa intención. Ahora, yo les pido a las fuerzas políticas opositoras que prioricemos a una persona, porque está mal. Y yo apelo a que esas personas son personas de bien y que van a priorizar lo humano por sobre lo político. Cometí un error. A mí me gustaría que le demos la posibilidad de que revierta ese error, porque este es un proceso de aprendizaje en el cual estamos todos. Todos nos equivocamos y yo creo que todos necesitamos segundas oportunidades. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Si me permite, señor concejal, estamos dándole tratamiento sobre tablas a esta nota, porque estamos leyendo y estamos dando respuesta. Yo quiero también hacer uso de la palabra para hacer una reflexión respecto a esta noche. Lo dejamos en presidencia para tratarlo sobre tablas y así nos expresamos todos los concejales. No contestará por presidencia. La contesto por presidencia, va a contestarla. Bueno, entonces responderé cuando tengamos el uso de la palabra en varios. A consideración, entonces, el paseo por presidencia, el que es en presidencia. Aprobado. Aprobado. Ahora sí, concejal, tiene 20 minutos para que se la palabra. Bueno, en primer lugar, quería hacer referencia a la conferencia de prensa que se realizó acá en nuestro bloque y en donde abordamos los referentes del Frente para la Victoria, la situación de citación a nuestra referente, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, con ese sentimiento que nos acompaña, en el que nos citaron a todos en esa conferencia de prensa, convocamos a la ciudadanía a acompañar a la expresidenta en este trayecto. Recordemos, me pregunto yo por qué citan a la expresidenta, lo hacen en el marco de una causa que no tiene sustento jurídico, es una causa que tiene motivaciones políticas, iniciada por referentes políticos, aceptada por una justicia observada, como es el juez Bonadio, un juez de la servilleta menemista, que dejó pasar situaciones gravosas para el país cajoneando expedientes, pero más allá de esto, ¿por qué citan a Cristina? Porque Cristina representa la conducción de un proyecto nacional y popular, un proyecto nacional y popular, acompañado con otros proyectos nacionales populares, como el de Dilma, el de Lula, de Correa, Evo, líderes de movimientos populares latinoamericanos. ¿Y cuál es la metodología que estamos acostumbrados a ver? Metodología que practica la derecha conservadora de este país, en alianza con sectores mediáticos y judiciales. La metodología es el desprestigio, el desgaste de la imagen, la manipulación y la tergiversación de la realidad. ¿Con qué fin? Con el fin, claro, de desprestigiar nuestros movimientos, pero además usan estas excusas políticas para derivar la atención de los verdaderos problemas de la ciudadanía. De problemas como desocupación, despidos, inflación, tarifazo, estamos acostumbrados a eso, derivan la atención, nos llenan de propaganda mediática, desprestigiando a nuestros conductores y al mismo tiempo no ocupándose de la realidad económica, social de nuestra ciudadanía. Lamentablemente, asistimos a los mismos métodos en nuestra ciudad. Desprestigiar a nuestros ciudadanos, referentes políticos, que hoy asisten desde el Consejo Deliberante. Nadie habló del motivo de la convocatoria de conferencia de prensa. Los medios masivamente se ocuparon de manipular y tergiversar los dichos de una concejal que claramente salió a decir qué es lo que pensaba y por si quedaban dudas pidió la palabra en los medios y clarificó su posición. Aún así, tenemos acá una nota de un sector que ni siquiera obtuvo representación en este Consejo Deliberante porque la ciudadanía no los acompañó y presentan con la palabra derrocar que nada tiene que ver con los dichos de la concejal, manipulan y tergiversan las palabras e intenciones de una buena ciudadana que tiene historia en esta ciudad, que la conocen los vecinos, que sabe que ha sido una referente de luchas medioambientales, que la motivan a su edad jubilada, que podría estar en la casa descansando y mirando televisión, a estar peleando por lo que ella entiende son sus ideales, referenciándose en movimientos populares. Así que yo lamento profundamente la llegada de esta comunicación de sectores políticos que no existen en el Consejo Deliberante porque no tuvieron suficiente representación ciudadana y lamento que haya manipulado y tergiversado las palabras de la concejal y que hoy esté padeciendo lo peor, lo peor porque en realidad esta es la práctica macrista, esta es la práctica de los sectores de la derecha, esta es la práctica de los sectores conservadores, dueños de los medios hegemónicos. Yo lamento que los referentes de la ciudad acompañen esa metodología por demás lamentable que no condice con el ejercicio político que nosotros relevamos, que es el ejercicio militante de las causas populares, de las necesidades de la gente, de la verdad, de la memoria y de la justicia, que es como nosotros hemos sostenido la lucha de los movimientos populares. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, consejera. Perdón, tiene la palabra la consejera Muñoz. Sí, buenos días a todos. Por ahí no me voy a dirigir directamente a hablar de lo que pasó con la concejal López, pero sí por ahí diciendo y totalmente con las palabras de la concejal Patricia Torres con respecto a disminuir el rol del partido que no ha tenido representación porque nosotros estamos acá para representar a todos los ciudadanos de Zapala. Así que me parece que no es correcto y no puedo acompañar y dejar de no decir esta situación. Me parece que estamos acá representando y no vamos por mayoría o minoría. Todos tenemos derecho a expresarnos públicamente. Eso nomás quería decir. Presidente, gracias. Gracias, consejera. Punto número 3. Consideración de asuntos ingresados. Se contestarán por presidencia. Nota 218 barra 16. Señor Domingo Obrerio Arran solicita entrevista para informar de su situación respecto a la generación de su sustento. Según lo acordado del día de ayer, haremos la comunicación primaria telefónica, haremos la formalidad por nota al vecino y tendremos la conferencia personal cuando el vecino allí lo disponga y veremos también alguna intervención de la Secretaría de Política Social entendiendo que incluso en la gestión anterior ha habido una intención similar con este vecino. Bueno, haremos la gestión. Seguramente ocuparemos la experiencia del concejal Berodiza en ese caso. Nota 319 barra 16. Señor Muñoz Juan Pablo solicita informe de lotes, sección 51. En sintonía con la anterior, si bien el tema es diferente, trataremos de tener una reunión con el vecino habida cuenta que la nota es un poco más general, no tan específica como la anterior, en el mismo sentido de comunicación telefónica. La nota formalizando la invitación y bueno, si tenemos que intervenir ante el Departamento Ejecutivo, de la misma manera lo haremos. Nota 322 barra 16. Consejal Jorge Cribani. Informa ausencia de la ciudad para los días 14 y 15 de abril del corriente año, donde viajará a la ciudad de Río Colorado por reuniones de trabajo. Tomado conocimiento, pasa el archivo. A consideración. Está aprobado. Pase a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Perdón, tiene la palabra el concejal Berodiza. Solicito un breve cuarto intermedio. A consideración. A aprobado. Pase a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Varias notas elevadas por el DEM. Perdón. Tenemos que ver lo anterior que dijera presidencia y yo le... Yo sí, pero qué es lo que pasa. Bien. Continúa. Varias notas elevadas por el DEM, adjuntando los siguientes expedientes de tierras. En este punto, señor presidente, voy a solicitar la aprobación del ingreso de 109 expedientes de tierras y que la aprobación sea libre o cerrada. ¿A consideración? Aprobado. Aprobado. Nota 265, barra 16. Vecinos anticonvocados, barrio Bellavista, solicitan gestión para la ejecución de horas de servicios de agua, luz, cloacas y alumbrado público. Pido autorización al cuerpo para informar respecto a esto un poquitito. Estuvimos reunidos con la señorita intendenta, el secretario María Ramón Ruiz, la secretaria Patricia Melinao, una reunión que se postergó desde el día de ayer que estábamos invitados con el concejal Villegas y, bueno, él hoy no pudo asistir. Un rato, por eso también es que llegué un poco tarde a la sesión, al horario en realidad. Estuvimos reunidos con la iglesia y vecinos del barrio Autoconvocados. Agradecieron la intervención nuestra ante el Ejecutivo para la reunión. Se informaron de algunas tareas que el Ejecutivo venía desarrollando y que está desarrollando ahora. Básicamente el tema de las redes de servicios. Estaban preocupados por la luz, el gas, el agua, las cloacas. Así que se les fue informando de cada uno de los temitas. Y temas, perdón, no quiero ser apreciorativo en ese sentido. Y quedamos en un ofrecimiento por alguna cuestión, intermediación de la iglesia respecto a ese problema que hubo en la cancha del Sarón Seferiniano, creo que está ahí en Podestay y Cañadono, una cuadra por acá, por ahí está. Hay una intervención de un vecino junto con la iglesia en trabajar en conjunto que la Intendenta lo vio con muy buenos ojos porque ha sido bastante complicado llegar a compartir los datos con la iglesia. Así que en ese sentido, la intervención ha sido... Faltó el Secretario de Obras Públicas que no estaba en la reunión, que también tenía que ver con esto. Y lo único que quedamos en revisar es que por lo menos le toca al Consejo de Liberantes el plan de obras de la cooperativa que estaría llegando esta semana. Creo yo que hoy el licenciado Calabro me dijo que llegaba esta semana, que ya había hablado con la cooperativa con respecto a eso. Así que ver si podemos hacer, por lo menos tener un mayor conocimiento. Y algunos temas puntuales que eran el caso de una vecina que el esposo es empleado de un municipal que tenía una manda judicial a través de la 2302, pero como el Ejecutivo no adhirió a la norma, las mejoras en la vivienda se van haciendo. En un principio, en mi gestión, perdón con la autorreferencia, pero cuando fui Secretario de Obras hicimos un trabajo en la vivienda de este vecino, empezamos con las redes locales, y el vecino está juntando materiales y la Municipalidad a través de la Secretaría de Políticas Sociales le genera... le da la mano de obra para que avance. ¿Por qué no se puede hacer a través de la 23 o 2? No tiene asistencia desde ese lugar. Ese fue el tema más complicado, digamos. Después una cuestión que deslindó otra vecina respecto a la intervención de los representantes de la UOCRA, que no sabían que estaban citados, que venían juntos a la reunión del día lunes, y que ahí aclararon que ellos no tienen ninguna intervención, que ha habido una invitación a un listado nuevo de beneficiarios de los 1.800, pero que ellos, en realidad, se mezcló ahí un poco la situación, que ellos no tenían ninguna cuestión al respecto. Después, la nota es esta misma, me la mostraron ahí, la estuvimos leyendo, así que veremos nosotros cómo seguimos en ese sentido desde la Comisión. Muchas gracias al Corpo. Tiene la palabra el Consejo Ramírez. Gracias, señor Presidente. Bueno, en virtud de la nota y en virtud de lo informado por usted, como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, ya que esta nota va a pasar a la Comisión de Obras Públicas, le solicitaría, tenga bien, emitir algún informe para que tengamos esta información en la Comisión. Atento de que hubiese sido oportuno también haber participado de esta reunión como Presidente de la Comisión de Obras Públicas. Así que, que lo remita a la Comisión porque seguramente los vecinos van a solicitar algún tipo de información a la Comisión y por lo menos para poder informarle de algo desde la Comisión. Gracias, concejal. Pasa a la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación. Nota 217-16. Profesora Patricia Pell, Coordinadora Institucional, Proyecto, los jueces van a la escuela, solicita, se declara interés municipal dicho proyecto. A consideración. Aprobado. Aprobado. Tiene la palabra el consejal Ramírez. Bueno, en virtud de haber leído un poco el origen de este proyecto en la sesión legislativa y en el marco de que a futuro se lo declare como de interés municipal, queríamos emocionar como esto va a pasar a la Comisión que para la próxima reunión de Comisión de Cultura se invite a los magistrados que han intervenido en el diseño de este proyecto. ¿En consideración la propuesta del concejal? Pido cuarto intermedio. A consideración el cuarto intermedio. Aprobado. Pase a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Nota 221-16. Centro de Radio Aficionado de Zapala. LU-6. Solicita condonación de deuda de servicios retributivos. A consideración. Aprobado. Pase a la Comisión de Gobierno ilegales. Nota 193-16. Señora Ana Rosalino solicita la exima de las multas que tiene en el juzgado de falta. A consideración. Aprobado. Aprobado. Tratamiento tomado conocimiento. Pase al archivo. No tenemos. Punto 5. Despacho de Comisiones. Comisión de Obras de Servicios Públicos Planeamiento de Tránsito y Transporte. Despacho 74-16. Nota 37-15. El DNL expediente 24.092-15. Señor Darío Signorile sobre solicitud de eximisión de la implantación de cocheras exigidas por norma de ordenamiento urbano. Tratamiento tomado conocimiento. Aprobado ordenanza exceptuase de los términos establecidos en la ordenanza 57-98 capítulo 3. Nuevas organizaciones estacionamientos y capítulo 8 de estacionamiento. A consideración. Aprobado. 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 Comisión de Economía Hacienda y Finanzas Despacho 75-16. Desarchivo Despacho 666-15 sobre nota 1177-15. Ingeniero Juan Carlos Galván eleva proyecto de ordenanza sobre el cuadro tarifario de la SES con documentación repartitoria adjunta mediante 13 carpetas. A consideración. Aprobado. Aprobado. Tratamiento en segunda lectura despacho número 68-16-B referente nota 107-16 den eleva proyectos de ordenanza referente ordenanza fiscal e impositiva año 2016. A consideración. Tratamiento. Tomado conocimiento. Aprobado ordenanza fiscal año 2016. Tiene la palabra el concejal Julián. Bueno, gracias señor presidente. Sí, hacer algunas consideraciones en relación a la ordenanza fiscal impositiva que estuvimos trabajando en este mes largo en las diferentes comisiones. Creo que es importante remarcar además del trabajo que se hizo en las comisiones que se tomaron todas las propuestas y modificaciones que se plantearon de los diferentes bloques como así también posterior a la audiencia pública que escuchamos diferentes planteos y propuestas también de la Cámara de Comercio y también fueron tomadas algunas de ellas otras siguen en tratamiento en las comisiones pero creo que es importante el trabajo que se hizo de los diferentes bloques donde pudimos trabajar las dos ordenanzas presentamos modificaciones hubieron modificaciones que tuvimos que consensuar con el Ejecutivo sobre todo porque hay modificaciones de implementos de nuevos vencimientos de nuevas normativas que eso también había que trabajarlo con el Ejecutivo sobre todo para la implementación porque hay que trabajarlo a través de los sistemas informáticos con los bancos con las diferentes organizaciones y como digo como miembro informante de la comisión quiero dejar en sesión bien claro que se pudo trabajar desde los diferentes bloques con todas las propuestas se trabajaron todas varias de ellas se tomaron otras tienen su justificativo de por qué no pero creo que es más que importante el trabajo que se hizo gracias gracias señor consejero tiene la palabra la consejera muñoz gracias señor presidente no solamente adherida a lo que a lo que recién manifestó el concejal Julián y además este dejar en claro la iniciativa que se ha tomado desde los diferentes bloques esta vez creo que hemos trabajado en conjunto pues sabemos que la la ordenanza fiscal y positiva es una herramienta fundamental para para el devenir digamos del municipio que que son los que hoy están este administrando los recursos de los vecinos ¿no? creemos de que trabajamos en varios puntos y coordinamos y consensuamos y hay que destacar por ahí también el tema de que hayan tomado los aportes desde nuestro bloque desde el ejecutivo y desde el resto de los bloques del consejo del liberante quería destacar eso señor presidente y además este comentar de que por ahí como dijo recién el consejo Julián con la ordenanza con el proyecto de ordenanza que presentaron desde la cámara de comercio por ahí algunos puntos nos quedaron sin trabajar porque creemos que se necesita un estudio más intensivo ver realmente lo que impacta en la ciudad con respecto a los comercios hay otras cosas que estaban muy bajos los valores de los de los servicios que presta el municipio con respecto a la cantidad de herramientas que necesita mover para cada uno de esos servicios estaban super bajos habían cosas que decían 3 pesos 3,50 y hoy la verdad que 3 pesos no es nada en la ciudad fundamental el aumento de estos valores que no son desmedidos sino que son reales a la economía local y nacional solamente eso señor presidente quería dejar de manifiesto gracias gracias consejal entonces a consideración la aprobación en segunda lectura de la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva la vamos a hacer en ese orden entonces primero la aprobación en segunda lectura de la ordenanza fiscal la consideración continuando con el orden la aprobación en segunda lectura de la ordenanza impositiva para este año tiene la palabra el consejal no no gracias señor presidente bien estamos hoy votando en segunda lectura la posibilidad que le damos al departamento ejecutivo municipal de comenzar a percibir este dinero atrasados realmente porque esto era un compromiso de trabajo desde el mes de enero cosa que no se cumplió porque el departamento ejecutivo se había atrasado en la entrega de la documentación es válido destacar el trabajo que han hecho los concejales y también la predisposición que ha tenido el departamento ejecutivo municipal a aceptar algunas correcciones propuestas por el bloque del movimiento popular neoquino vale destacar también aquí que es verdad lo que decía la concejal Muñoz hay valores casi irrisorios en la ordenanza impositiva y hemos intentado ajustarlo más a la realidad también vale destacar que el departamento ejecutivo municipal y obviamente como municipio nosotros también estamos siendo demasiado permisivos hay algunos datos estadísticos que nos preocupan como por ejemplo saber que la cooperativa de energía eléctrica tiene más de 13.000 usuarios el ente del agua tiene más de 12.000 usuarios y solo el padrón de contribuyente de la municipalidad tiene un valor cercano a 8.500 y bueno si me equivoco que me corrijan pero hay un montón de contribuyentes vecinos de nuestra ciudad que no están en nuestro padrón para poder ir a cobrarle los servicios retributivos que es lo mínimo que un municipio en forma organizada debe percibir por los servicios que presta y si no los presta obviamente que tiene cinco posibilidades estábamos hablando del arbolado urbano de la conservación de la calle y del aporte especial para reequipamiento por lo menos esos tres valores debiéramos todos los vecinos de la ciudad aportar nuestro granito de arena en este caso pesos para que el municipio comience a funcionar se ha destacado en muchas oportunidades y en presencia de la señorita intendente lo mal que estamos en lo que respecta al parque automotor en lo que respecta a herramientas para prestar un buen servicio y lo caro que cuesta reparar algunas que se están rompiendo intentando llevar los servicios en la zona del Bellavista entonces creo y esto será oportuno seguramente otorgarle una mayor prontitud en buscar a los contribuyentes que nos están faltando del padrón y esto es una tarea plenamente que tiene que el departamento ejecutivo municipal utilizar las herramientas de este consejo liberante las atendió como decía el concejal Julián tal vez no tan rápidamente como nos hubiese gustado pero hubo siempre predisposición para trabajar para que dotemos al departamento ejecutivo de la herramienta fundamental para llevar adelante lo que le llaman ellos el proyecto político de conducción de la ciudad así que nada más que eso creo que hay mucho por seguir haciendo en anteriores alocuciones marcaba que lamentablemente al no haber corregido en tiempo y forma la forma de cálculos de por ejemplo cómo obtener el servicio retributivo un monto más equitativo que no se ha hecho durante cuatro años también en la búsqueda de recursos de una forma que también lo planificaba el gobierno de la provincia de Neuquén a través de los convenios que tampoco se hizo a través del cobro por los ingresos brutos para cobrar los valores que podemos dar como referencia los ingresos brutos para cobrar el servicio de habilitación de comercios ¿sí? es algo que debemos trabajar y espero que lo podamos trabajar justamente el bloque va a hacer la presentación de un proyecto para que esto pueda ser incorporado en la ordenanza impositiva para el año dos mil diecisiete así que nada más que eso presidente gracias 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 concejal tiene la palabra el concejal Julián gracias señor presidente no, solo aportar algunos datos más coincido en la mayoría de los planteos que ha hecho el concejal Veroiza es cierto que el tratamiento lo hicimos en el mes en un mes mes, mes y medio acá en el consejo liberante que ingresó en el mes de marzo en la apertura de sesiones la señorita intendenta presentó la ordenanza fiscal impositiva pero creo que tal como decía el concejal tenemos esa diferencia de dos mil quinientos tres mil usuarios de los diferentes entes tal como dijo él la municipalidad está en un promedio de ocho mil cuatrocientos ocho mil quinientos contribuyentes contra los padrones de la cooperativa del ente del agua que los dos están por arriba de los once mil usuarios la realidad de esto es que en los últimos cuatro años en el cual a mí me tocó estar en la Secretaría de Hacienda a través de los convenios de provincia pudimos aumentar en dos mil quinientos dos mil seiscientos contribuyentes nuevos porque los convenios que hacíamos con provincia que ahora no está vigente lo que hacían era que tenía un articulado puntualmente que es dirección de catastro provincial en trabajo conjunto con dirección de catastro municipal se llega a la nomenclatura definitiva que es quien da el número de contribuyente para que la municipalidad pueda emitir un retributivo cierto es que también en las comisiones esto lo tratamos y lo discutimos y fue un trabajo que salió desde la misma comisión en la que estamos la mayoría de los concejales y de diferentes bloques ir a diferentes municipios vamos a acercarnos a municipios donde ya han implementado los ingresos brutos y también trabajar sobre la base imponible de los inmuebles porque también entendemos que es real que de esa forma va a ser mucho más equitativo el cobro de la tasa de retributivos así que dejar de manifiesto eso que esto se está trabajando en las comisiones que al no tener convenios vigentes hoy con la provincia estos convenios marcos que entendemos que con el correr de los meses seguramente va a haber un convenio vigente y si no en tal caso también invitar a los concejales del bloque del MPN que nos acompañen a poder hacer un convenio específico con catastro para poder aumentar la cantidad de contribuyentes gracias gracias concejal a consideración entonces la aprobación en segunda lectura de la ordenanza impositiva aprobado 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 comisión de cultura educación deporte y recreación despacho 73 barra 16 referente notas 1129 barra 15 y 66 barra 16 señor Luis Orlando Lucero solicita declarar interés municipal y educativo el proyecto de ley de su autoría presentado por la senadora Lucila Crexel en el Senado de la Nación sobre la creación de la Universidad Pedagógica de la Patagonia Norte con sede en la ciudad de Zapala tratamiento tomado conocimiento aprueba declaración de interés municipal declara sede interés municipal y educativo al proyecto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional de la Patagonia Norte a consideración aprobada proyectos ingresados punto 7 tratamiento sobre tablas tenemos la nota 343 barra 16 bloque del movimiento popular solicito solicito el tratamiento en la sesión ordinaria del día 14 de abril del 2016 proyecto de declaración de Martín Echeluz sobre conmemoración de su muerte solicito cuarto intermedio presidente no, consideración cuarto intermedio probado estaba a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declarar en la fecha conmemorativa de su aniversario de deceso del primer intendente de Zapala con Martín Echeluz señor presidente despido la palabra tiene la palabra el concejal Villegas si señor presidente es para informar que este proyecto que ha presentado el bloque del movimiento popular neuquino tiene que ver con la conmemoración del 74 aniversario del asesinato de quien fuera el primer intendente de la ciudad de Zapala el señor Martín Echeluz este hombre ha tenido un destacado accionar político que comenzó en el año 1919 hasta el año 1922 como presidente de la primera comisión de fomento luego en el año 1927 del 27 al 29 fue intendente del 29 al 32 del 32 al 34 y del 38 al 42 entendemos así como ha tenido una vida política realmente destacada en la ciudad queremos dejar sentado que este hombre también ha sido ha dejado una huella indeleble dentro de nuestra ciudad en el intento de lograr que Zapala sea la capital de la provincia y que también ha contribuido a formar la creación de la fundación de la escuela número uno que durante su gestión institucional llevó adelante la construcción del edificio de la municipalidad creó la plaza Sarmiento realmente queremos dejar sentado la destacada labor que ha cumplido y conmemorar esta fecha que fue ayer día 13 de abril del 74 aniversario le pido presidente el pase a la comisión correspondiente de cultura educación y deportes para darle tratamiento en la comisión una consideración el pase a cultura aprobado aprobado siendo entonces 13.25 damos por finalizada la sesión ordinaria número 6 del 14 de abril del 2016 muchas gracias cuestión de poder todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal de la ciudad